7.28 minutos de la mañana, estudiantes caleños se disputan hombro a hombro con otros estudiantes de diferentes regiones del país, los resultados de las pruebas AVER-2. Veamos este informe que nos envían desde Bogotá nuestros compañeros de RPTV Televisión, ahí está Pablo Osorio, buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Pues muy disputados están los cupos para la gran final de las pruebas Súperate con el Saber, una estrategia del Ministerio de Educación para evaluar y fortalecer la educación desde las regiones. Cali fue una de las ciudades que recibió a los niños de los colegios semifinalistas. Escuchemos la voz de uno de los protagonistas, los estudiantes. Siempre es muy emocionante no poder pasar, eso es una felicidad que no se puede decir en palabras. Y además de que es una experiencia que ayuda mucho, no solo a un nivel personal, sino también una práctica, las evaluaciones. Y el 19 de noviembre será la gran final en Bogotá con 50 selectivos cupos, esperándose que Valle del Cauca y todos los departamentos del país vengan a representar la calidad educativa de sus regiones. Desde Bogotá, informa Paula Osorio. Gracias, Paula.